Gracias por continuar con nosotros, todos estamos en la misma frecuencia en este momento. Oiga, el caso Tepalcatepec, el caso de lo que ocurre o de lo que ha venido ocurriendo desde hace semanas, desde hace meses en Tepalcatepec, Michoacán. No solamente la condición de violencia, el enfrentamiento entre bandas rivales, el surgimiento de estos grupos de autodefensa, la llegada del ejército y la Marina Armada de México para restablecer el orden, sino la ausencia absoluta, la ausencia absoluta de la presencia del alcalde en la presidencia municipal, en la atención directa a todo su municipio. Fue electo por la mayoría y se debe a todo el municipio. El día de hoy, este jueves cuatro de julio del año dos mil trece, de nueva cuenta, el cabildo de Tepalcatepec, del municipio de Tepalcatepec, hizo llegar a través del secretario del ayuntamiento comunicación al Congreso del Estado, en donde, de nueva cuenta, se vuelve a informar de la ausencia absoluta de Guillermo Valencia Reyes, presidente municipal de sus funciones. Ausencia absoluta. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? ¿Qué es lo que va a pasar? Hablamos con un miembro de la comisión de gobernación responsable de darle solución a esto de manera rápida. Urge saber qué es lo que va a pasar en Tepalcatepec, el diputado Olivio López Mújica. ¿Qué va a pasar en Tepalcatepec después de la comunicación que hace llegar el secretario del ayuntamiento? ¿Qué es lo que procede ahora? Bueno, en este caso tendremos que revisar y revisar las dos comunicaciones que ha enviado el cabildo de Tepalcatepec. Una de ellas se le dio a lectura la sesión pasada, hoy nos remiten otra comunicación, habremos de analizarlas y hacer un análisis comparativo con lo que señala la ley orgánica municipal y también la propia constitución. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, hay que revisar primero en qué términos viene, en qué términos viene la comunicación, en qué términos viene el acuerdo de cabildo y posteriormente empezar a vislumbrar los escenarios. ¿Qué esencia de funciones? Hay que revisar en qué términos viene, hay que ver, así lo señalan ellos, pero tenemos que revisarlo y también tenemos que conocer la opinión del presidente municipal para poder tener un análisis completo y empezar a ver cuáles son los escenarios. ¿Lo van a buscar? ¿Será citado al congreso Guillermo Valencia? Bueno, el presidente municipal ha estado con nosotros en varias ocasiones en la fracción, estuvo el día de ayer y seguramente ahora que se vaya analizando para su posterior dictamen, tendrá que acudir a la Comisión de Educación. ¿Qué dice? ¿Si está trabajando, si está yendo a Tepalcatepec como antes, un día o dos? Él está haciendo sus funciones de acuerdo a la información que nos está facilitando, pero habremos de esperar a revisar con más puntualidad el dictamen, el mejor dicho, el comunicado. Pero él lo que les ha dicho es que ha ido a Tepalcatepec porque se refiere a que él les dice que está cumpliendo sus funciones, pero ¿en dónde? Hay que conocer de manera más oportuna y más veraz, con más puntualidad a qué se refiere él en forma muy concreta de que está cumpliendo con sus funciones, nosotros apenas vamos, nos van tornando a esta comunicación y tendremos que entrar en ese estudio correspondiente. Bueno, o sea, vamos a ver qué dice el alcalde, pues el alcalde ¿qué va a decir? Que no puede ir, se va a estar este quejando, va a estar diciendo y va a seguir como ha seguido, como ha estado desde hace meses. O sea, si Guillermo Valencia por cuestiones de seguridad personal no puede pararse en Tepalcatepec como ya ha quedado más que demostrado, simple y sencillamente el Congreso del Estado debe tomar cartas en el asunto, pero hay mucha ambigüedad, hay, hay, no sé si es miedo, no sé si es temor, no sé si es precaución, no sé qué demonio sea, de verdad, pero no se han atrevido a tomar una decisión de lo que está pasando en Tepalcatepec, no se han atrevido. Y Olivio López Mújica es el presidente de la Comisión de Gobernación, otro de los integrantes es el panista Alfonso Martínez, ¿qué opina él de esto? ¿Qué va a pasar en Tepalcatepec? Bueno, pues lo que es, lo que procede ahora es, el pleno se dará por enterado y se turna a comisiones para poder analizar cuáles son los argumentos, cuál es la documentación que se presenta, cuál es la situación que prevalece en el, en ese tema para poder tomar decisiones. Varios meses en Tepalcatepec sin que el alcalde vaya para allá, ¿esto está generando ingobernabilidad en la zona? Bueno, sabemos que la zona tiene problemas y no solamente es el municipio, pero para no especular esperemos saber cuáles son los documentos que acompañan ese, a ese comunicado y cuál es el respaldo jurídico y pues cuáles son las alternativas que se tienen para poder tomar decisiones. ¿Cuáles serían esas alternativas? No lo sabemos en este momento, Juan José, porque no hemos revisado la documentación, no ha sido esta tornada comisiones para poder entrar ya el análisis al detalle. Ahora, ¿tiene también en algún momento algún derecho prerrogativa Guillermo Valencia para presentar también argumentos ante el Congreso? Sí, tendrá él que presentar también sus argumentos y sus pruebas. Sí, tendrá que presentar sus argumentos y sus pruebas, vamos a ver, lo vamos a analizar, pero no se atreven a tomar una determinación. Es la segunda comunicación que el cabildo del Tepalcatepec, la segunda, envía al Congreso del Estado para informar de la ausencia absoluta del alcalde. Vea usted con cuánta liviandad está tomando el tema el Congreso del Estado. Usted lo acaba de escuchar, de manera liviana, de manera despreocupada, están decidiendo sobre un municipio que está sumido en la ingobernabilidad debido a la ausencia de Guillermo Valencia, el alcalde de Tepalcatepec. Usted, yo, toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento estamos en la misma frecuencia. Regresamos.